Que la verga tú, pónganse verga tú, ochenta y tú también, ochenta y uno Pónganse verga que no les va a caer la verga, wey, que no les meta nada pasar pa' los dientes, wey Pónganse verga, wey, con el mismo que está ahí tú, ochenta y uno, no estamos en falla de bonada Tú también, ciento treinta, pónganse verga, wey, pónganse verga de todos los marinos y la verga, wey Si no van a mamar todos, wey, pues la verga yo les encargo los dientes que nos deben estar para acá, wey Por acá van a mañar, yo le llamo los botajas, sí, wey, ya saben, a la verga En varias trocas del año, ando patrullando, me vale verga lo que digan de mí Que soy bien sanguinario, un arco sicario, allá en la sierra entrenado pa' combatir En varias trocas del año, ando patrullando, me vale verga lo que digan de mí Que soy bien sanguinario, un arco sicario, allá en la sierra entrenado pa' combatir Entrenamiento, elemento de fuerza, skype, grupo de inteligencia, diestrado pa' combatir Muchos se saben mi apodo, evítamelo repetir, soy el único en la plaza que anda con un mínimo Pa' que sepan, mi piernera van dos derechas, mi super 38 va en la piernera derecha De lejos doy la sospecha, si la troca está salpicada es porque me meto a la brecha El tropa al bergazo, los traigo al topón con los cuernos, con cartuchos de caracol Fierro no pueden faltar, son de los que traigo yo, exclusivos, son para puro batallón Salgo bien artillado, encapuchado por si acaso Mi comandante sabe que yo ando al bergazo, por todo el pueblo me desplazo Deje la línea pa'l güero, a la verga los pinches guachos Central de Laredo, reporta que pedo, no quiero anomalías, que no se pierda el gobierno Ojalá y algo se te pase, ya mamaste, con el güero apañaste En varias trocas del año, la ando patrullando, me vale verga lo que digan de mi Que soy bien sanguinario, un marco sicario, allá en la sierra entrenado pa' combatir En varias trocas del año, la ando patrullando, me vale verga lo que digan de mi Que soy bien sanguinario, un marco sicario, allá en la sierra entrenado pa' combatir Puro negocio, me mandaron pa' afuera, Monclova, La Bella, también Piedras Negras En cinco manantiales abrí plaza la verga Y me fui pa' Cancún, me retorne pa' Las Vegas, la isla del padre, viajando con madre A las órdenes del jefe, sabe que me aviento el jale, prefiero tirarles bala Pura verga me arrodillo, pregúntale a mi comander, hola treviño Yo le rezo a mi placa, que siempre me acompañe, que siempre me cuide la espalda si salgo a la calle Porque ya no se confía la raza, ya se te monta A mí si me tienes envidia, ya eres de la puta contra Qué tonto, aquel viejo está bien puesto con nosotros, sabes que si me propongo a todos los desmadro en corto Aquel vato que me robe va a morirse, con el pinche machete lo convierto en ceviche Soy el güero de la raza, del cartel del noreste Si no me conoces, no me lengreces, artillado tipo marino Yo soy el güero, pero al estilo el pachino En varias rocas del año, la ando patrullando Me vale verga lo que digan de mí Que soy bien sanguinario, un narco sicario Allí en la sierra entrenado pa' combatir En varias rocas del año, la ando patrullando Me vale verga lo que digan de mí Que soy bien sanguinario, un narco sicario Allí en la sierra entrenado pa' combatir Ya os dice, otra versión más Pa'l güero de la raza Es el comando exclusivo, el maca Soy el cartel del noreste Pa' que seguimos pendiente